Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información en la global en este caso algo un poco exclusivo porque evidentemente en la descarga de datos que tuvimos en la versión japonesa no teníamos lo que sería el ESA de Piccolo físico que bueno yo creo que está un poquito más que claro evidentemente que vamos a tener ese ESA la verdad faltaría saber pues bueno algún que otro ESA que vayamos a tener extra en esta celebración de algún LR o de algún que otra unidad evidentemente extra ¿no? pero bueno los banners y las unidades a partir de las 4 de la mañana gente o sea que es un poquito medio raro sinceramente la verdad el hecho de la celebración la tendremos dentro de poco el hecho de todo lo que vayamos a tener y los banners un poquito medio raro el hecho de las 4 de la madrugada la verdad el Piccolo llega el día 2 de mayo y el resto de unidades pues bueno el Super Strike de Piccolo el Super Strike de del Sibortab pues el día 28 y el resto de unidades pues igual ¿no? vamos a ver un poquito por aquí lo que sería el ESA de Piccolo tenemos que es... bueno lo tengo por aquí abierto también porque lo tiene subido un token wall el tema de el Showcase tenemos aquí Namekians pues eso evidentemente era lo mismo que antes pero tenemos ahora Worshy Rival que da 170% igual ¿no? tenemos que incremento de defensa ¿vale? de manera infinita en este caso y causa daño inmenso ¿no? esto igual ¿no? esto sí incremento de defensa causa daño inmenso con media oportunidad de turnar al enemigo eso teníamos extra y fijaros la pasiva ataque de defensa 100% ahí se acaba ¿vale? luego ataque y... o sea aquí más 2 y ataque de defensa 140% adicionalmente 40% de ataque de defensa cuando rezamos el superataque y lanza un ataque final que tiene media oportunidad de convertirse en superataque ¿vale? o sea que... ok o sea... wow wow cuando le vio un 77% o más ¿vale? al inicio del turno recuperamos un 7% de vida esto es igual lo que teníamos antes básicamente y recuperamos adicionalmente un 7% de vida cuando... si la vida es un 40% o inferior localiza el superataque del enemigo ¿vale? o sea esto es igual y ahora luego fusionado con Kami vamos a ver un poquito ¿no? o sea... gran incremento de ataque y ataque de defensa 120% lo que era antes masivamente incremento de ataque causa daño inmenso y alta oportunidad de stunar al enemigo ¿vale? que más 3 y ataque de defensa 150% adicionalmente otro este de un 50% cuando rezamos el superataque reducimos el daño recibido de un 40% ¿vale? eso era igual que antes lanza un ataque adicional que tiene gran oportunidad de convertirse en superataque cuando la vida es un 77% o más y luego alta oportunidad de lesión crítico de un 10% hasta máximo de 40% cuanto mayor sea la vida mayor va a ser el busteo recuperamos un 10% esto es lo mismo de antes básicamente ¿no? sí y recuperamos 10% de vida cuando... sí o sea creo que Piccolo con él es hasta bastante roto la verdad ¿eh? estadística al 100% madre mía de medida 23.000 de vida 19.000 de ataque y 13.000 de defensa gente esto va a ser un mastodonte increíble ¿eh? viendo un poquito por aquí lo que sería a Piccolo espero que esto esté grabando todo vamos a ver un poquito el hecho de de Piccolito o sea lo lleva con el otro madre mía de medida gente esto es una locura la verdad sinceramente Piccolo Tech con el otro Piccolo ahora esto va a ser una auténtica locura vamos a ver un poquito para adelante vamos a darle para adelante y a ver la defensa que tiene Piccolo ¿no? vamos a ver un poquito por aquí un poquito para adelante vamos dándole ahí se enseña la defensa de Piccolo 364.000 vale lo llega a transformar no sé si lo llega a transformar a ver espera un momentito vamos a ver por aquí gente aquí el otro madre mía que rotación gente madre mía que rotación o sea el tema del adicional que lanza más otro adicional madre mía Piccolo está roto gente es que vaya rotación el Piccolo Tech con el Piccolo físico con el Piccolo STR más el Piccolo Inteligencia más el Piccolo del otro lado más Piccolo más Piccolo más Piccolo creo que queda queda un buen esa gente la verdad queda un buen esa luego el resto de cositas interesantes que tenemos por aquí pues es evidentemente toda la descarga de datos lo que hemos visto ya de todas las unidades el evento renovado del Super Strike del Sibortao el Dokkan más el ESA nuevos eventos que tenemos el Borros 17 son 35 de S Super Battle Royale comentamos el S3 Super Battle Royale también con este Hope y Revenge el ESA de Piccolo vale que el ESA de Piccolo vamos a ver un poquito pues lo que nos piden porque aquí no está actualizado no no sale por aquí no lleva a ningún sitio esto vale vamos a ver si lo podemos ver lo del ESA de Piccolo que es lo que nos piden para el ESA de Piccolo gente vale vale aquí el Bonus Drop para el tema de Super Strike Wars y Rival vale el del Sibortao Dokkan Event Borros State 17 que no sabemos los bosses pero bueno y lo de menos porque eso es regalado Power Assortion vale Power Assortion o sea el ORECO de más porque absorbe evidentemente a el tema de Piccolo o sea absorbe al tema de Kami Power Assortion pero bueno tenemos eso por ahí más cositas interesantes luego el fondo de pantalla que lo tenemos por aquí vale el hecho de los tiques los temas del Special Sumo y demás los tiques que quedaban en la versión japonesa pues los tenemos por ahí también vale pero bueno vamos a seguir viendo esto por orden evidentemente porque hay una cosita interesante que destacar vale ahora lo seguiremos viendo pero bueno lo que sería el tema de tiques gente tenemos los tiques para el banner A para el banner B quiere decir esto que seguramente vayamos a tener los descuentos y esto está bastante fresco bastante interesante porque el hecho ya sabéis de los banners tanto en versión A versión B evidentemente pues vamos a tener por ahí los descuentos y el hecho de seguramente se podrán comprar por la tienda vale en Pilaf pero God sinceramente la verdad bastante God tenemos esos tiques por ahí para el banner A banner B ya lo estamos viendo el tema de los banners el hecho de vamos a ver si lo puedo ver por aquí el tema de las misiones esos tiques que hemos estado viendo también vale estos tiquesitos que hemos estado viendo por aquí que lo teníamos por aquí abajo que ellos no lo tenían en la versión japonesa que lo iban dando por Logi que no sé para qué tipo de banner van a ser sinceramente bueno aquí tenemos los tiques veis tenemos tiques que se ve en mejor calidad tenemos los tiques tiques para el banner de Piccolo tenemos la piedra número azul o sea el azul para comprarla el tema de los banners la versión global y más cositas que tenemos por aquí pero como digo estos tiques se pueden conseguir por aquí pasándote una misión bajo pues bueno llevando tres personajes Dragon Ball Saga tres personajes de World Tournament pues nos van dando dos tiquesitos por aquí que lo tenemos aparte la resta de misiones pásate un Super Strike ven cinco veces otros dos tiques por aquí consumen 700 de estaminas dos tiques completa todas las misiones de la parte 1 dos tiques no sé si irán repartiendo también en esa parte 2 más misiones y demás de pues para el esa de Piccolo misiones para lo del evento de Gurú para el tema de Lynx las misiones del Borrus las misiones del del extra Super Battle Royale para en este caso para Revenge misiones del Super Battle Royale para con este Home y misiones en este caso del Super Strike así que bueno bastante interesante sinceramente gente luego parece ser que en este caso el Virtual Dock que han anunciado las japonesas lo dice por aquí Asuna que este es el próximo lote de enemigos que parece ser que va a ser un Virtual Dock un Battlefield y especial para ambas versiones aquí tenéis los enemigos Vegetta Blue Evolution Goku Inteligencia Pequeñito Tensian The Monkey Piccolo Piccolo Kami Cell Baby Vegetta Jako Todor Es Arbon y Krillin vale bueno poquito más gente tiquesitos que vamos a tener para tirar la versión global y con esto nos despedimos cuando usted la ve en las unidades en ese video privado pues haremos directo e iremos viéndola pero de momento no está nada actualizado así que nada espero que os haya gustado el video nos vemos en el siguiente no olvides suscribiros dejar like gente que ayudáis bastante en el canal y con esto ya terminamos adiós no olvides no olvides no olvides